El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y como los últimos años, el Centro de Día de Mayores y el Colegio Huertas Viejas han desarrollado el proyecto común COIN Ahorra Agua, que ha consistido en varias iniciativas como recoger y exponer el agua que se desperdicia con acciones cotidianas, propuestas para su uso y la redacción de un cuento temático, individual para los escolares y colectivo para los mayores. Entonces las personas procuraban no gastar tanta agua, pero cada vez había menos, hasta que solo quedó una gota, pero en ese momento empezó a llover y todos los habitantes hicieron una fiesta. La idea es conciencia, pero yo creo que con los actos, para que al fin y al tanto nosotros recordemos lo que no hacemos bien y los niños en ese aprendizaje de cómo ahorrar agua y tienen conciencia de qué no hacemos bien en el día a día. Muchas veces no tenemos en cuenta ni consideramos la cantidad de agua que podemos derrochar día a día en cualquier mínima actividad que realizamos en nuestro hogar y es de vital importancia y sobre todo trasladar esos conocimientos y esa experiencia a los jóvenes que vean que el agua es un recurso de primera necesidad, de primer orden y por tanto que entre todos pongamos nuestro granito de arena. En este caso sería nuestra gotita de agua para que podamos seguir disfrutando de ese lujo y de ese privilegio que es el agua corriente que tenemos en nuestros domicilios. Este proyecto es también un intercambio intergeneracional entre la experiencia de las personas mayores y las nuevas aportaciones de los más jóvenes. El alumnado del Colegio Huertas Viejas se ha implicado en la concienciación del buen uso del agua. Hicimos una botella que echamos, el agua que utilizamos, por ejemplo yo utilicé de lavar la lechuga y así vemos todo el agua que hemos utilizado. También hicimos un cuento de un pueblo en el que no llovía y al final que llovía y se pusieron las personas muy contentas. Un papel donde nos decían los abuelos lo que hacían para no malgastar el agua. ¿Y qué hay que hacer para no malgastar el agua? No dejar el grifo abierto mientras que nos lavamos los dientes. No dejar el grifo abierto así que nos lavamos las manos. Cierra el grifo por el bien de todo.